La justicia argentina sobresee la causa contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia. Las acusaciones de lavado de dinero y asociación ilícita estaban enmarcadas en los casos conocidos como Otesur y Los Sauces. De este modo, los jueces aceptan el pedido de la defensa de Cristina Kirchner y a finales de octubre su abogado argumentaba que no hubo lavado de dinero porque las cantidades en cuestión se podían seguir con facilidad. Otros acusados, como los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, se sumaron al pedido y también fueron sobreseídos. Los magistrados consideran que por los hechos que componen la acusación de asociación ilícita, los imputados ya fueron juzgados en la provincia de Santa Cruz. Además, decidieron que el dinero que según la fiscalía se habría lavado nunca fue dinero negro. Este es el tercer sobreseguimiento que recibió la vicepresidenta en menos de un año. Gracias. Gracias.